La siguiente es una producción de 360podcast.sv A continuación, Historia Azul, la historia de El Salvador Bienvenidos amigos nuevamente a Historia Azul, la historia de El Salvador Estamos comenzando el séptimo episodio de esta tercera temporada Y el episodio número 32 de toda nuestra Historia Azul, la historia de El Salvador En esta ocasión continuamos con Luis Roberto Hueso Mixco Quien nos va a continuar platicando en esta oportunidad acerca de Alberto Maferrer Hola a todos y a todas, Luis Roberto, Carlos, gracias por volver con nosotros Luis Roberto Y estar acá continuando con este personaje que hablábamos anteriormente Tan importante de la historia salvadoreña y quien ha dado tanto a partir de sus escritos No solo El Salvador, ya lo hablábamos anteriormente Es a nivel latinoamericano y con propuesta a nivel mundial Entonces nos interesa que vos como conocedor de Alberto Más Ferrer De su vida y obra De su vida y obra, pero más de su obra, entiendo, ¿verdad? Aunque al final la obra es reflejo de su vida Y con alguien tan intenso para producir como él, su vida y su obra Sí, entonces en ese sentido, en el episodio anterior hablamos de las cartas, ¿verdad? Que es como el último hallazgo importante escrito de puño y letra, ¿verdad? De Alberto Más Ferrer Entonces nos gustaría que nos adentraras, cómo se encontraron, de dónde vienen Y toda esta parte, todo este relato importante que vos muy bien conoces, ¿verdad? Y que ya lo llevas trabajando durante mucho tiempo, ¿verdad? Y que están las publicaciones y demás Así que, bueno, bienvenido y pues... Gracias por una nueva oportunidad de estar aquí con ustedes en este nuevo programa Y saludos a la audiencia Gracias por hablar del maestro Más Ferrer Permitirme hablar del maestro Más Ferrer Este... No recuerdo con exactitud la cantidad de obras En alrededor de 27, 30 obras Las que están recopiladas de don Alberto En el año 2020 La Universidad de Alberto Más Ferrer me comisionó publicar las obras completas Una de las primeras cosas, que una de las cosas que más fueron notables Es que no sabíamos, desconocíamos muchas obras que él había escrito Que en El Salvador no eran conocidas, eran inéditas La investigación tuvo lugar en Guatemala, Costa Rica, Honduras y El Salvador Y digamos, el primer hallazgo es que... Perdón, el primer hallazgo es que... La obra de Más Ferrer en físico está dispersa en toda Centroamérica No existe una biblioteca en ninguno de los países centroamericanos Que la recopile en físico toda En El Salvador, ahí en la Vinaes, está la biblioteca de la UCA Binaes, Biblioteca Nacional de El Salvador Biblioteca Nacional de El Salvador, perdón La gente que no conoce La UCA tiene dos ejemplares En dos ediciones diferentes de libro páginas Que es el primer... Es un tesoro muy curioso Porque tiene una edición... ¿Publicada dónde? En El Salvador ¿Sí? ¿La dos? La dos, sí Y al año siguiente se publica una totalmente diferente Bajo el mismo título Pero contenidos totalmente diferentes Es un tesoro lo que tiene la UCA En el área de colecciones especiales ¿Y será que habrá querido hacer una segunda parte Con el mismo título? Yo me he hecho esa pregunta Y siempre me he preguntado ¿Por qué lo cambiaron tanto? Es muy difícil saber la intención editorial Está en la UCA Ahí en la... En la Biblioteca de Guatemala En la Biblioteca Nacional de Guatemala Y la Universidad Nacional de Costa Rica Es donde están la mayor cantidad de obras físicas Entonces lo que hicimos fue solicitar colaboración Nos digitalizaron los libros Y ahí descubrimos ciertas obras Que ni siquiera en la Universidad Salvadoreña Alberto Más Ferrer Sabían que existían Donde se aprecian conocer mucho la obra del maestro Entonces eso se recopiló Y lo publicamos en cinco tomos En el año justamente antes de la pandemia ¿Esos tomos dónde se pueden conseguir? ¿En la Universidad? ¿Hay físicos? Sí, son cinco tomos en físico Y se recoge la obra que hasta el momento Hasta ese momento considerábamos completa Hemos descubierto cosas nuevas Eso te quería preguntar Bueno, y esos tomos por ejemplo Son de cuántas páginas? Porque uno cuando dice tomo Quizás uno se recuerda La británica ¿Verdad? O la británica De 500 No sé, 600 Bueno, están entre 250 y 300 páginas Entonces sí estamos hablando Sí Bueno, un poco más de mil páginas Sí ¿Verdad? De hecho ahí Paso a hablar de las cartas De hecho ahí Se publicó en el cuarto tomo El que yo prologué Una cantidad de cartas Pero muy pocas Digamos unas 70 cartas Que hicieron un libro Como de 200 páginas Porque las cartas de Maferrer Eran de 3, 4 páginas cada una Contanos A mano Luis Roberto ¿Qué son estas cartas de Maferrer? Bien Porque solo así cartas Bueno, son Y solo quiero mencionar Que no se trata de De un tema Cotidiano Estas cartas han revelado Una cantidad de información Importantísima Sobre los aportes literarios De Maferrer Sobre su visión Entiendo que hay hasta poemas Adentro de algunas de las cartas ¿Verdad? ¿Pero a quién son estas cartas? ¿A quién? ¿Cuántas cartas son? Las cartas estaban dirigidas A Hortensia Madriz Ok Cuñada de la familia Deño del periódico El diario de hoy ¿Verdad? La hermana de ella Fue casada con Con uno de ellos Este con Viera Altamirano Sí, sí, sí Este Su hermana La hermana de esta señora Pero les cuento Cómo es la cosa Por favor En el año 1826 Maferrer Conoce a una jovencita 1926 1926 Sí, sí Y Digamos unos 20, 25 años Menor que él o más Una casi que una Quinceañera ¿Salvadoreña o nicaragüense? Nicaragüense Una nicaragüense Que venía con su padre Huyendo de De los problemas políticos Que había en esa época En Nicaragua Se enamora de ella Perdidamente Él estaba casado Con Rosario Y es un amor Clandestino Pasa, digamos El año 1926 Hasta que Como suele suceder La esposa Descubre La relación Y ahí comienzan Las cartas La primera carta Ahí comienza lo bueno Sí, ahí comienza lo bueno La primera carta De las cartas Es que él Va con su maleta Triste Porque deja Su casa Y todo se ha descubierto Y él tiene que salir Del hogar Y se va a vivir Con su familia En San Vicente Él vive ahí un año Ese año Lo pasó lejos De su amor Hortensia Madriz Y le escribe casi A diario ¿Verdad? Tenemos una gran cantidad Pero Las numeraba Y les escribí Y la guardaba ¿Desde 1900? En 1927 27 Pero estas cartas Nunca fueron enviadas Él las escribía ¿Cómo no? La guardaba ella Ahí viene lo bonito La guardaba La guardaba Hortensia La guardó Absolutamente Todas Entonces Ahí se va relatando El sentimiento Que él tenía De no tenerla cerca Y de un amor fallido Y le contaba Ese sufrimiento Que él tenía Y lo que le causaba La lejanía Con ella Y obviamente Se nota Que ella le contestaba Pero esas cartas Nosotros no las tenemos Entonces Se inició un diálogo Amoroso Y en medio del cual Él comienza A relatarle El avance El avance De sus escritos Los planes Que tiene Para nuevos trabajos Y nuevas obras ¿Y ella se encontraba? En San Salvador Ah, en San Salvador Vivía en San Salvador Y él en San Vicente Y él en San Vicente Entonces Como al año Año y medio Aproximadamente Si no me equivoco Él hace un viaje De San Salvador Porque estuvo Prácticamente exilado De la ciudad Y vuelven A encontrarse Con Hortensia En el 28 28-29 Y mantienen Una relación Extra Él ya no está Con Rosario Y mantienen Una relación íntima Muy apasionada Muy apasionada Estás hablando Que Maferrer Tenía 58 años Sí Entonces Él daba como 58 años En el 28 Sí En el 28 Ella andaba Por los 20 años Aproximadamente Entre los 18 Y los 20 ¿En serio? Sí Ella era una chica De sociedad Cuando Ya se está imaginando Algo así Cuando llega Viera el Tamirano A visitar El hogar De las Madri Habían dos señoritas Ahí Y Maferrer No sabía Con quién era ¿Verdad? El interés Emocional Y en sus cartas Habla de ese sufrimiento Por quién va Va por Hortencia O va por Por la hermana Mercedes Si no me equivoco Finalmente Él Se define Por una de las hermanas Que no es Hortencia Se casan Y se convierte En un adversario De Maferrer Intentando defender El honor De la familia Y de su cuñada Entonces Es un férreo Opositor A esa relación Tan apasionada Que él sostenía Y él Y esa O sea Lo que nos está relatando Es Aparece en las cartas Claro Ahí se lee Se interpreta Que eso estaba sucediendo Entonces Ella comienza a visitarlo En su casa En San Vicente En San Salvador Ah ya en San Salvador Ya cuando él regresa En el 2829 Regresa a San Salvador Y ella comienza a visitarlo Si no me equivoco Dedicaban un día a la semana Para estar juntos Ok En la casa Donde Ella era una chica de sociedad Muy jovencita Dada a los bailes Hay cartas En las que Él le dice Que porque ha bailado Que le prometió No hacerlo Que era Increíblemente celoso Es donde vamos Descubriendo Las facetas del carácter Era un hombre Increíblemente La persona Muy celoso Muy manipulador Digamos que La manejaba a través de Victimizándose Diríamos Victimizándose mucho Después de victimizar Le hicieron lo que sufría Hablando de la ingratitud Que tenía El día siguiente Le escribe pidiéndole perdón Es como que digamos Lo que sucede a veces Con la violencia física Del hombre Que dice que ama a su esposa La golpea Y el día siguiente Le dice que te golpeo Porque te amo Algo muy parecido Quien te quiere Te pega Aunque el golpe Era más emocional Yo podría atreverme a decir Que era de un carácter Narcisista Más Ferrer Y muy conflictuado Entonces En las cartas Se refleja Ese profundo amor Y la decepción Que tenía De no poder realizarlo Plenamente Esa relación Se mantiene A lo largo De Muchos años Hasta más o menos Cuando funda Patria Ahí habla De las razones Por las cuales Que lo llegan A buscar Y ve Él en una oportunidad De negocio Además de De poder publicar Su pensamiento Dice Hay una oportunidad De ganar unos centavitos ¿Verdad? Porque su economía Era Con el periódico Muy precaria Con el periódico Muy precaria Y encuentran Bernal Un aliado interesante Para poder Prosperar Económicamente En esos años Se comienza A desarrollar Ya con mayor Profundidad Su pensamiento Vitalista Y se mira Reflejado En el periódico Y los libros De la vida Que son dos tomos Que son muy desconocidos En el país Nunca lo oí Y el pensamiento Filosófico Él era teósofo Estudió sobre Blavatsky Y la teosofía Una filosofía Muy interesante Que estuvo Muy en boga En Europa Y en América Latina En los primeros Treinta años Del siglo XX Pero que se perdió Se ha perdido Pero tenía adeptos Hay una sociedad Teosófica todavía Bueno y es Hernández Martínez Sí por supuesto Por supuesto Y también Masperrer Salarrué Llegó a abrazar Las teosofías Y en algunas cartas Él se refiere a Masperrer Como Este muchacho Es un genio Le escribe a Hortens Este muchacho Salarrué Es un genio Era mucho menor Que él Salarrué Y en otras cartas Le dice Salarrué Abrazado El vitalismo Por ejemplo Cosas como esas Realmente Es una experiencia Muy interesante Finalmente Hortensia Decidirse Para Europa Y Tenía que poner Un mar de distancia Para separarse De esa pasión Pero había una razón Y es que estaba embarazada Y Masperrer no lo sabía ¿Qué? Hay que hacer una película ¿Cómo denla? Hay que hacer una serie De Netflix Con eso Sí Entonces Le plantea Que se va Para Europa Imagínate El sufrimiento Y lo que en las cartas Destilan de tristeza Y de desamor Es impresionante Ahora ¿Se va a Bélgica O los Países Bajos? ¿Dónde se va? Ella iba Originalmente Se va para París Pero luego se va Si no me equivoco Para Bélgica Se me escapa En este momento Esto que digo De que Masperrer No lo sabía Porque no se menciona A la niña En ningún momento En todas las cartas Previas de su viaje Ah, te adelantaste ya La niña Sí Previa a su viaje Lo mencionan Y dicen Es hasta que Ella está en Europa Que él comienza A escribir Mi niña Mi hija Como que Estando allá Recibe la noticia La noticia De que es padre ¿Verdad? Estando en París ¿Qué es de esa niña? ¿Qué es de esa niña? Se suicidó Con eutanasia En el año 2020 Ya voy a dar detalles De eso Te adelantaste Te adelantaste Sí Entonces Masperrer Empieza a sufrir ahora Porque ella No entiendo Le cuenta Con quien sale Le cuenta Con quien baila Más o menos Es como en el 29 O el 30 29 29 y 30 Pues Masperrer Llega hasta el 32 Agosto ¿Verdad? El 32 Exactamente El 29 y el 30 Entonces ella le comenta Que hay un italiano Que la está cortejando Yo no sé Si pota De esas cosas No debería haberse Dicho Pobrecito Sufrir Y le aconseja Lo que tiene que hacer Imagínate alguien Con intensidad Además Masperrer Primero ¿Cuánto se tardaba Una carta En llegar De San Vicente En Salvador Dos días O sea que cada dos días Tenía Pero esto es cuando estaba allá Imagínate Imagínate De Europa Para acá En las cartas En las cartas Se revela Esos viajes Al correo Donde a veces dice Fui No hay nada O recibiste mi carta Pero ella seguía Escribí Ella seguía contestando Y él también Por supuesto Y él también Entonces Es una larga historia Hermosísima Allá por el 31 Deciden unirse De nuevo ¿Unirse? Sí Juntarse en algún país Del mundo En América Latina O en Europa Entonces es cuando Masperrer comienza A armar viaje En el 31 Se va para Guatemala Funda ya Un movimiento vitalista Hace el partido vitalista Guatemalteco Ahí está el rastro También Que luego sigue Exactamente Y en esa época Está Araujo Él entra en la campaña Del presidente Araujo Que dura Hasta diciembre Exactamente Y este Como un movimiento laborista Con el cual simpatizaba Masperrer Se mete de lleno En la campaña Este Pero luego se decepciona Del gobierno Muchos han llegado A afirmar De que Masperrer Se va huyendo De la persecución Del gobierno de Araujo Pero en las cartas Se ve que no No aparece No Realmente Él se va del país Porque iba a unirse Con Hortencia Iba a unirse A otra lucha A otra lucha Que tenía años De estar librando Infructuosamente Creo que iba perdiendo Iba perdiendo Entonces Él Deciden Primero en Europa Después dicen Que van a Uruguay Luego dicen Que en Panamá Y él comienza A viajar Para recolectar Dinero Para poder hacer Un viaje largo Y mantener La relación Frustrado ¿Cómo empieza a viajar Y recolectar dinero? ¿De qué manera? Monta una escuela En Guatemala Es un proyecto Económicamente fallido Incluso un sistema De enseñanza tradicional Para ganar dinero Entonces relata Él en esas cartas Como las dificultades Que tiene Para poderse sostener Financieramente En el 32 Se va para Honduras Y allá se enferma Gravemente Tiene que venirse En un avión Que se accidenta El avión En Oriente Entonces Casi que se muere En el accidente Él describe todo esto Esto está descrito En una carta De uno de sus grandes amigos De Pedro Rochac Él describe Es un relato De la muerte De Max Ferrer Entonces lo traen A San Salvador Donde fallece En 1932 Hay unas cartas Donde él se refiere A la masacre del 32 En donde él dice Se lo dije Se lo dije Que estas cosas Iban a suceder No me hicieron caso Ahora están pagando Las consecuencias De todo lo que yo les advertí Que iba a suceder ¿En qué tomo está eso? Eso está en una de las cartas En las cartas Que están publicadas En los tomos Que están publicadas Ahora están publicadas En un repositorio Que montamos con la universidad Hace unos tres meses En donde están En tres tomos En el tomo 3 Ahí se puede encontrar Esa carta O dice Se lo dije Se lo advertí Y no escucharon Hasta que estas cosas Iban a suceder ¿Alguno de los investigadores Ha retomado esta carta? No había sido el primero Hay que compartir ese link Posteriormente En nuestras redes Bueno Muere Masferrer Sin encontrarse con Hortensia En 1932 Sin encontrarse con Hortensia Y luego de su hija La entiendo Hortensia La conserva Por años y años Hasta que A finales de Hasta en la década Antes del 20 Marta Conoce Sabe de la existencia Del 2020 Sabe de la existencia De Elia Marta Marta Casaus Marta Casaus La investigadora Marta Elena Casaus Se descubre Por una poetisa Que vivía en París De Miguel Bruni Que ya falleció Ella les hace el contacto Y como ella Estaba estudiando Masferrer Estaba dando clases En Madrid Viaja Y conoce a Elia Es Marta Al igual que ha sucedido Conmigo Con muchos Quien le da a conocer A Elia Quien era su padre Porque ella No tenía ni la menor idea Tenía muy poco Conocimiento Y gestió Entregarle Las cartas Que ella tenía guardadas Por décadas Esa documentación Maravillosa Es la que Se obtiene Está en los originales En el Archivo General De la Nación Digitalizado Exacto Tú mencionaste Que Marta Practicó Una eutanasia Elia 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 Practicó Una eutanasia En el año 2020 Se me escapa El año Pero Exacto Pero Para tener Para más o menos Poner en contexto Estábamos hablando De que Elia Falleció Siendo una mujer De 87 89 años Para tener una idea De los tiempos De lo que estamos hablando Tenía Entiendo yo Recuerdo Que Esa vez Elia Nació en el 30 Y nosotros Al 20 Son Sí Luis Roberto Recuerdo cuando Vino Marta Elena Casa A presentar Bueno Hablar sobre las cartas Y todo eso Que hicimos La actividad En el Muna ¿Te acordás? Y ahí Bueno Yo también Me di cuenta De esta historia Fantástica ¿Verdad? Y hablaba De que La Que Señora Elia ¿Verdad? Ya estaba muy enferma Y Entonces Yo creo que Ha sido una profunda Depresión Quizás Ella Era Elia Gerard Si no me equivoco Se casó En Europa El esposo Falleció Pero Había perdido El sentido De la vida Y mantiene Una relación Epistolar Con Marta Y entrega Las cartas A esta Poetisa Bruni Que las trae Finalmente Y las deposita En el Archivo General De la Nación Está antes de hablar Lo de la fecha Del suicidio En el Museo De la Palabra La Imagen Recibieron El resto De posesiones Que Marta Perdón Que Ella tenía De su padre Está ahí Una colección De los libros Que publicó El Ministerio De Educación En su tiempo Creo que fue Ya por el 68 69 Cuando se decretó El año De Mas Ferrer Entonces Ella visita Por el centenario De Mas Ferrer Por el nacimiento Visita el país Y se encuentra Con esa colección Y compra los libros Pero Elia Si conocía Hortensia Hortensia Perdón Claro Sabía quien era No Hortensia Si pero Elia No Elia no Elia no Un desconocido Su padre Hortensia Fallece Que cuando No recuerdo No recuerdo Cuando fallece Hortensia Este regresa Al país Compra los libros Y le hace Una dedicatoria Todos esos libros Están en el Muna Dice este era Este era tu padre En el Mupi En el Mupi Perdón Este era tu padre Exactamente Este era tu padre Era lo que hacía Quiero que lo conozcas Precioso De verdad Con letra De Hortensia Y se los manda Esos libros Estaban en Europa Y se los entregan Al Mupi Y entonces Ahí es cuando Elia Elia Se da cuenta Quien era Su padre De que Quien era su padre Pero Un poco tarde Para entusiasmarse En la vida Por eso Practica Neutanasia El día Que nosotros Anunciamos El registro Regional Para Medica Letina Y el Caribe Se hizo la actividad En el Muna Vino Marta Elena Causa A dar una conferencia Sobre eso Estábamos En una reunión En el hotel En el hotel Presidente Valga la publicidad Y recibe un correo Electrónico Del abogado De Elia Diciéndole Que había tomado La decisión De invitarse La vida Bueno Yo recuerdo Yo recuerdo Incluso A media conferencia Marta Recuerdo eso O sea Pero Que O sea Que momentos Sí Increíble ¿Verdad? Increíble Y por ejemplo Roberto ¿Qué más datos Interesantes Tienen estas cartas De Bueno De nuestro Maferrer Su posición Antimperialista Obviamente Hay una postura A favor del feminismo Ah ok Y eso Interesante Lo que pasa Es que La chica Era Una muchacha Muy inteligente Muy intelectual Estamos hablando Hortensia De Hortensia Sí Maferrer Se intuye Se puede leer Ahí Que le daba Los escritos A ella Para que se los Revisara Incluso Hay un momento En que le dice Que él está Muy cansado Y que tiene que ser Editoriales Y escritos Que se los haga Ella Y él Lo va A quemar Recuerdo Recuerdo eso También Que Marta Saus Decía Que mucho De lo que Conocemos Como de Masferrer Es muy probable Que es de Hortensia O que lleve La impronta De Hortensia Y eso me parece Interesantísimo Porque son Descubrimientos Que solo Aparecen Imagínate Ochenta Ochenta y pico Años después La verdad Que era Era un hombre De Una visión Increíble Y sin duda Ella tiene que haberlo sido Pues Porque si no No hubiera estado Con él Y con esa Diferencia Dramática De edad Es decir Es decir Cuando fallece Masferrer Ella habrá estado Mediados de los treinta Entre treinta y cuarenta años Treinta y cinco Y cuarenta años Imagínate Imagínate La capacidad De esa mujer Verdad Y hay que ponerlo En el contexto De la época Claro No es lo mismo Hablar de una mujer En el dos mil veintitrés Que hablar de una mujer En el año Mil novecientos cuarenta Las posibilidades Las limitantes La cultura Ficciente Que no les dejaba Poder crecer Entonces Sin duda Ese camino A través de Masferrer Le iba a dar a ella La oportunidad También de De ser Y sin duda Fue parte De lo que él vio en ella Es correcto Me parece interesante Eso Que decís Que había O sea Un diálogo Entre Masferrer Obviamente Y Hortensia A finales De los años veinte Principio Probablemente De los treinta En que era Masferrera Era Digamos Abraza La La bandera Feminista ¿Cómo sería eso? Sucede que Ella Le invitan a ver Tan jovencita Le invitan a dar Una conferencia Sobre feminismo Y le pregunta La opinión a Masferrer En En San Salvador Están en San Salvador Ah ok Están en San Salvador El veintisiete Veintiocho La invitan a darle Y le pide a Masferrer Su postura Y hace tres cartas Masferrer Con su posición A favor Interesante Muy interesante Muy interesante Y como En los años veinte Bueno Muy Muy en boga O muy fuerte Pues ese Ese Digamos Esa visión O esa Digamos Esa línea Feminista ¿Verdad? De inicio Que también Tiene que ver Las otras ¿Cómo se llama La primera mujer Que se Prudencia Esa es En la época De prudencia Yala Entonces hay una Efervescencia También De estas mujeres Intelectuales Y de otras También No hay que Despreciar A las que no son Intelectuales Mujeres que pueden Abrazar también Transformadoras Exacto Desde la academia Muy interesante Desde la parte Intelectual O desde las acciones Propias Si si Muy interesante Antes que cerremos Dos elementos Si si Masferrer estaría Muy feliz Con los cubos Que ha montado El gobierno Salazar En sus libros Él habla De hacer 100 bibliotecas Públicas A lo largo De todo el país Y ofrece Un listado No me digas Que en el libro Que se llama Nuevas ideas No se llama En el libro Ay se me escapa Ahorita Este Leer y escribir Si no me equivoco Y al final Pone un listado De 100 libros Que deben tener Cada una De las bibliotecas Sería muy feliz Que una iniciativa De ese tipo Y la otra Comercial personal Mi abuelo Escribió dos libros Y los dejó Uno de ellos En el Archivo General De la Nación Calixto Misco Y en el periódico Este El diario Del Salvador Hay muchos anuncios Donde Mas Ferrer Tenía una librería Y Antes de eso Vendía sus libros En la librería De Calixto Misco En la librería De mi abuelo En la librería De tu abuelo Imagina En la librería De mi abuelo Calixto Misco Que tiene una librería En los 20's Sí, yo me he fijado En esos anuncios De la librería De Calixto Misco ¿Hay descendientes De Mas Ferrer? ¿Vivos? Tercera, cuarta generación Debería de haber Y él tiene una hija Que no se crió con él Que pudiera aún estar viva Se me escapa el nombre En este momento Vive en Europa Bueno Mira pues Interesante Hey Luis Roberto Nuevamente Mira Gracias Por toda esta Esta información Toda esta enseñanza Sin duda Aprender un poco más De este tesoro nacional Como lo es Alberto Mas Ferrer Desde tantos años De su producción Intelectual Es una invitación Dulce Amena ¿Verdad? Para poder Entender mejor Y parte de nuestra historia Y también Tratar de capturar Un poco Esa esencia Latinoamericana Esa esencia Iberoamericana Nuestra ¿Verdad? Como ese crisol Ya de raza De cultura De las experiencias Que se han sumado A lo largo De esta breve historia De la Centroamérica Y El Salvador Que conocemos Así que sin duda Ha sido Sumamente refrescante Creo que este Este es Sin duda Uno de los episodios Más interesantes Y que nos da La oportunidad De ampliar Para tantas Tantas Direcciones Nos dejan Muchísimas preguntas ¿Verdad? Muchísimas preguntas Buenísimo Así que pues No me resta más Que agradecerte Al contrario Tu fineza Tu tiempo ¿Verdad? Te podemos devolver Tranquilamente Las llaves de tu carro Para que te puedas Te las ha ganado De regreso Y el ticket Del parqueo Y el ticket Del parqueo Pagado Sobre todo Así que nada Muchísimas gracias Yo quiero Antes de Cederte la palabra Para que Para la última palabra Agradecer nuevamente A nuestra audiencia Que fielmente Ha estado con nosotros Ya 32 episodios De Historia Azul La historia de Salvador Que siguen Ayudándonos a crecer Y que siguen Apoyando esta iniciativa Que está trabajando Por dar a conocer Nuestra historia Desde diferentes Puntos de vista ¿Verdad? La historia De los salvadoreños La escribimos Todos los salvadoreños Y eso Por eso es importante Hacer esta Esta aproximación Que hacemos Que va un poco Más allá De ir Al margen De la pura Referencia histórica Sino que Vamos a contar La historia Como nos gusta Contar las historias ¿Verdad? De una manera Que sea amena Coloquial Donde logramos Transferir Toda esta información A la gente Que muy amablemente Nos escucha Y que Sigue pues Interesada En aprender Un poco más De nuestro país Herbert Bueno Queremos cerrar Siempre con La frase ¿Verdad? Y en esta ocasión No puede ser Más que Para que irnos Lea ¿Verdad? Interesante Porque esta frase Obviamente Tuvo que ser Escrita Antes de agosto De 1932 Antes de la muerte De Alberto Maferrer Y dice Tal como la vida Se haya organizada En nuestros tiempos Un pueblo analfabeto Será Sin remedio El esclavo De un grupo De perverso De su propio suelo O La presa fácil De cualquier nación Poderosa Que desea Absorberlo O dominarlo ¿Verdad? Sin duda Palabra de un educador Muy maferrerianos Exacto Buenísimo Muchísimas gracias A todos Gracias Luis Roberto Gracias Herbert Nuevamente Nos seguimos Escuchando Estén pendientes El próximo martes De un nuevo episodio De Historia Azul La historia De El Salvador Muchas gracias Esta fue una producción De 360podcast.es V